Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana, ahora si que nos estamos viendo Hemos tenido algunas dificultades que son propias de la vida cotidiana y ahora la acabamos de superar Por lo tanto incluso me he trasladado del lugar Así que aprovecho para de frente así decirle los buenos días Agradecer a todos los que están a través de Tele Radio América 4512 dependiendo su señal de cable A los que están fuera de nuestro país en cualquier parte del mundo a través de mi canal de Youtube Debo decir que en las últimas horas recibo muchos datos, recibo mucha gente que nos escriben Veía ayer dos personas que se quejaban de que no le había respondido Lo que pasa, imagínense, esto es el equipo pequeño, aquí somos Yo no tengo una estructura, ustedes saben como fue que se armó este programa Vamos a cumplir un año la semana próxima, luego cuando vayamos creciendo vamos a tener esa capacidad operativa De atender todos los frentes, pero de algún modo uno va definiendo y describiendo su prioridad Yo si he procurado atender sobre todo a los amigos de esa joven asesinada en San Pedro de Macorís Que han sido tan diligentes en ofrecer algunos datos, gente que dice que no se siente bien O que no se siente cómoda por lo que en ese caso pasó Entonces por eso les comentaba antes de venir que hay también algunos medios internacionales Que se han interesado por este caso, porque sobre todo muestra una gran indefensión Si sabemos que hay casos de violencia de género que matan mujeres Pero entender que un caso donde participaron actores del sistema Participaron abogados, participaron fiscales y participan jueces Que hacen un acuerdo que es contrario a la ley, permite que una persona esté libre A los 18 meses cuando le tocaba 30 años, violando todas las normativas Eso no tiene madre, eso no tiene precedentes Y eso por supuesto constituye una alerta porque muestra que los órganos de control del Estado No están funcionando, que las alertas en el Ministerio Público tampoco operaron Y ellos estaban enterados de este acuerdo Así que he decidido mañana que hablemos ampliamente de eso También de los detalles que tienen que ver con algunas decisiones previas y posteriores La situación de las niñas, por ejemplo, creo que hay que hablar de eso Porque el Estado aquí ha sido muy corresponsable de lo que está pasando Entonces hay instancias especializadas para el futuro de esas menores Debo decir que el día del entierro de la madre, por ejemplo La mayor andaba suerte en banda, no había nadie atendiéndola No hay una asistencia psicológica O sea, todas las familias están afectadas y esas niñas quién la trata Yo creo que el Estado que tiene órganos para menores Ya debería estar acompañando a esa niña en términos psicológicos Que bien responsable que fueron O sea, porque la mayor, por ejemplo, cuando enterraron a la mamá Ella estaba en negación, ella pensaba que su madre estaba viva Y nadie estaba en el entierro y en el mortuorio allí Sin nadie que la acompañara Eso no debería ser Porque todos nos estamos lamentando Pero realmente se vive una gran precariedad en ese entorno Esas son cosas prácticas que supongo que con años O sea, yo no veo ningún órgano aquí de atención de menores Que digan, oye, tres niñas han quedado huérfanas Nosotros hemos participado porque participamos por omisión Porque participamos porque fue el Estado Dominicano Que le dio un acuerdo a un delincuente Y entonces, ¿quién está dando asistencia psicológica a esas niñas? Se lo han preguntado Ustedes no tienen estructura para ese servicio Entonces eso no habría ni siquiera que sugerirlo Hay una niña de esas que está en estado muy crítico Porque por eso fue la mamá de San Pedro La llamaron para que fuera a atender a su bebé que tenía fiebre Y que haya que hacer colecta para atender a esas niñas O sea, yo creo que deben de tener una actitud frente a eso Sobre todo en el área psicológica Pero bueno, mañana hablamos de estos temas Hablamos de los bienes y demás Porque hoy quiero echar un vistazo a una jornada Que durante algunos años he venido acompañando Yo de hecho creo que estuve en alguna de las jornadas Que realiza CEDIMAT La decimosexta jornada médica-científico Doctor Juan Manuel Taveras Y la van a realizar ya ahora Yo tengo a la doctora Angeri de Peña Que es neuróloga Le agradezco muchísimo, doctora, que esté esta mañana Muy buenos días Muy buenos días, Edith Para mí un gran placer Venir a invitar a esta jornada Que CEDIMAT realiza cada año Con aras a continuar el legado de ese gran dominicano Uno de los más grandes dominicanos Que ha dado la medicina Y en todos los ámbitos Que es el doctor Juan Manuel Taveras Considerado a nivel mundial Como el padre de la neuroradiología Y en honor a él Cada año celebramos esta jornada Este año, como mencionaba Es la decimoseptima jornada Se realizará el 20 y 21 de septiembre Esta es una jornada científica Que se ha realizado Tocando más de 5 mil médicos Ya en todos los años que tiene realizándose Este año tenemos alrededor de 26 especialistas Speakers nacionales Con 6 speakers internacionales Dedicada este año a la medicina interna Doctora, sería bueno explicarle a la gente Primero, supongo que básicamente En principio Este tipo de jornadas Convoca a la clase médica A los médicos ¿Quiénes son los especialistas Que están llamados? ¿Cómo funciona? ¿Es gratuito el acceso? ¿La gente que se quiere interesar? ¿Cómo? Así es Una de las particularidades Que tiene esta jornada Es que para que le llegue A la mayor cantidad de gente Es una jornada gratuita Completamente gratuita Pero no solamente es gratuita Y está dirigida A todo aquel que se interese Tanto médicos Como personas interesadas En las ciencias médicas Porque así como Es gratuita Para todo el que quiera asistir También va a estar siendo Transmitida vía Facebook Live Y a través de todas las redes De Sedimat O sea que el que esté en su casa El que esté en su trabajo Y quiera o esté interesado En darle seguimiento A la jornada También va a tener acceso a ella O a través de la página De la jornada Que es www.jornadajmt.com Que es de hecho A través de la cual O sea esta página Es a través de la cual Todos los interesados Se pueden inscribir O pueden darle seguimiento A los días de la jornada O sea que todo aquel Tanto médicos generales Especialistas de las diferentes áreas Como personas Público en general Que esté interesado En darle seguimiento A esta jornada Va a tener acceso La particularidad De esta jornada Es que se tocan temas De actualidad En diferentes ramas En diferentes áreas Sirve de gran actualización Son temas de punta Son temas De lo que se está hablando En este momento ¿Cómo cuáles temas Doctora Podemos encontrar? Bien En este año Está dirigida Más orientada A la medicina interna O sea cada año Se elige una especialidad En torno a la cual gira Pero por ejemplo Este año Se va a hablar De neuroradiología Va a haber un tema Sobre la secuencia La fiesta Que es una secuencia Especial de resonancia Magnética ¿Cuál es la utilidad De esta secuencia En las ciencias médicas? Va a haber temas Sobre endovascular Va a haber temas Sobre neumología O sea que los temas Van a estar bastante diversos Va a haber temas Sobre cirugía también O sea que este año La jornada viene Cargada de temas Sumamente interesantes Bueno pues ahí Está abierta La invitación Doctora Yo quería hablar Con usted De un tema Que lo vamos Por las condiciones Que incluso tenemos Lo posponemos Para después Porque cuando hablé Con Con Altagracia Ortiz De Sedimad Que es la periodista Que coordina La comunicación De ustedes Le decía Que de la pertinencia De que enviase Una neuróloga O alguien especializado Por el uso Del alcohol Porque ahora A la gente En la calle Se pueden parar Con un alcoholímetro Le miden El nivel de alcohol Y puede quedar Incluso detenido Mientras reduce Y hay gente Que tiene dudas ¿Cuánto alcohol Yo debo tomar Para que me dé positivo? ¿Cómo es que evoluciona El alcohol en sangre? Si es cierto Que tomando alcohol Y tomando agua Se quita el alcohol Entonces hay una serie De mitos De los cuales Me gustaría hablar Con usted Porque usted es neuróloga Y nos puede explicar Cómo funciona ese cerebro Y por qué es que finalmente La gente O se adormece Qué proceso físico Es el que vive Y cuánto tiempo Tarda uno Que desaparezca Un alcohol De buena calidad Uno malísimo Porque también hay grados Se habla de eso Me gustaría que usted Abordara con nosotros Este tema Pero voy a tener que Fijar esa agenda Y solo lo estoy diciendo Para que la gente Se interese Para que usted tenga La paciencia De volver de nuevo aquí Para mí sería Un gran placer Y sí es importante Que la gente Esté orientada Y esté informada Porque el alcohol Y el volante No hacen una buena combinación Entonces Vamos a conversar De eso después La gente se sorprende A veces Porque con ínfimas cantidades Le puede aparecer Pero la doctora De Peña Estará próximamente Que tenga muy buena jornada La jornada Doctor Juan Manuel Taveras Del 19 al 21 Sí Del 19 al 21 En Sedimac Opera en Sedimac Todo ahí No La jornada El 19 Es el acto inaugural Que es solamente Con invitaciones directas La jornada Es 20 y 21 En el Hotel Catalonia Perfecto Este año Es una jornada Muy especial Porque conmemoramos El centenario Del nacimiento Del doctor Juan Manuel Taveras Y yo invito No quiero irme Sin invitar A todo aquel Que no haya escuchado Ese nombre antes Que investigue Sobre quién fue Pero díganos Quién fue Así de manera breve El doctor Juan Manuel Taveras Es un gran dominicano Nacido en Moca Médico Radiólogo Que estuvo En el hospital Massachusetts General Hospital En Estados Unidos Y es el pionero Considerado a nivel mundial O sea En cualquier parte del mundo Que usted vaya Donde haya un Neuroradiólogo Y usted menciona Ese nombre Dígalo con orgullo Él es quien Prácticamente creó Esa especialidad Quien dio los fundamentos Y no solamente eso Él en su cabeza Ideó Un modelo de medicina De alta tecnología Que le pudiera llegar A su país Para que las personas Tuvieran acceso O sea Que antes de que A él se le ocurriera Esa idea Y la trajera A este país La mayoría De las personas Que querían hacerse Estudios de alta tecnología O que querían médicos Con alta especialidad Tenían que viajar O sea Que esa idea De este centro De Sedimat Se gestó En su cabeza Y él Con La intención Más que todo De que La República Dominicana Tuviera Médicos Especialidades Médicas Y estudios Con alta tecnología Que pudieran estar Al servicio De la población Y al servicio De todos los dominicanos Y no solamente eso Sino que la formación Y por eso se hace Esta jornada La información La ciencia Fuera continua Y al servicio No solamente De los que estuvieran En Sedimat Sino De todo aquel Que estuviera interesado En ella Él Es precursor De muchas cosas También en Estados Unidos Ahora cuando usted pone El nombre de él Evidentemente le sale Y sale Bueno Falleció en el año 2002 Estudió en la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y posteriormente En la Universidad de Pensilvania Y lo grande de él Es que Teniendo todas las posibilidades Científicas Que tenía en Estados Unidos Pensó en su país Así es De modo que vale la pena Que ustedes conozcan la historia Bueno Es una buena cosa Que usted nos dé este mensaje Para acercarnos un poco más Yo misma me acerco a la vida Del doctor Juan Manuel Taveras Que veíamos ahí en pantalla Gracias doctora La doctora Angeli de Peña Que es neuróloga también Y que viene a hablarnos De esa jornada Yo voy a ir a la pausa En este momento Estaré regresando con ustedes De una vez Tenemos otro contenido aquí En La Cosa Como Es ¡Gracias! ¡Gracias!